buenas noches este es el último vídeo del año pues gracias a dios estamos bien espero que estén bien su familia y amigos que la pasen bien con con su familia y disfruten de esta cena de fin de año pues les agradecemos por estar un año con nosotros espero que se suscriban a este nuevo año los nuevos que los vean y darle like comentarios espero que les vamos a tratar de mejorar y hacer cosas nuevas les les da un feliz año nuevo y prosperidad a los gualas así que muchas bendiciones ya vamos a reventar unos cohetillos y los cohetillos verdad y les deseamos un feliz año nuevo 2024 gracias por todo vamos a reventar unos cohetes y a darle like no 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 ah aaam a Sebo Quitando que hay adentro Púlbora ¿Acá adentro? ¿Y acá? Yo no sé Fíjate ¿Quieres ver qué tiene adentro? Sí, quiero ver Míjate Va, mira Voy Tiene un pavo al lado Tiene bastante pega Hueco, sombra Ahora Ahora en el culete ¿Qué es eso? Es que es feo La va y tú Vaya Ey, sos pelado Boba o bala Ahora Esta cofa El papelito La camisa La camisa Sí, sí, la camisa Espérate, vamos a ver El culete Este tiene un cartón bien duro ¿Ves? ¿Vas con todo? Sí, vaya Este es púlbora Vaya, vamos a cortar ¿Qué trae el trompito este? Mírala ¿Y está la mecha? ¿Está la mecha? Sono un pavo ahí caminando No, está se o no a ver que hace Nada Ahí va, mía. Puedes, pues, cuesta. ¡Puedes! ¡Puedes la madre! ¿Aquí salió? Ahí está el gato curioso, va. Va, dale, pues, dale. Vamos a ver si ve el gato. Está el gato curioso, va viendo que revienta el cuete. Curioso el cabrón, va. El gato curioso. Está viendo cómo revienta los cuetes. ¡Viva, ya! ¡Viva! ¿Dónde va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está contando? ¿Está ancha? ¿Está ancha esta? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Dale pues ¿Está en vuelta? ¿Quieres ver el plástico cuando llega ahí? ¿Cuándo llegas? ¡Ahora! ¿Ven? ¡Está larga! ¡Nosotros! vamos a reventar ¡Suscríbete al canal! 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 no te tapé los vamos a dar un vaso chapalea el perro para perro si no lo puedo esto toca barrio no, y por que? dale dale espérate, vamos a tirar agua gracias a la vecina vamos a tener limpio aquí la calle amigos hay bastantes cuentes todas las vidas que no explotaron después de la alegría tiene el trancaso se reventaron hay unos que no reventaron para los zancudos está bueno voy a quitar la moto para que lo único por qué la madre puro mortero metralleta hasta aquí está el vapor si está peludo te cambiaste blusa Kiko porque te iba a quemar va si está quemando los guanes vuela vamos real ha muerto y returning trying a seal ¡Gracias!